Gente, hoy es el día Carlito, toma Escuchame bien, eh Escuchame bien Anda a comprar una Play 5 Sí, escuchaste bien Una Play 5, toma Toma toda la plata Me quedo sin plata ya con eso Dale, anda Comprá bien, eh Elegí bien Uno, gente Carlito se fue a comprar la Play 5 Yo voy a mirar Este Peppa Esto es La concha de la lora Uh, me dio un hambre A la mierda con Peppa Gente, no tengo plata para comer Pero sí tengo plata para jugar los juegos Así que no importa Primero hay que jugar Miren, acá encontré algo Encontré un ajo Bueno, no importa Se come igual Vamos a ir mirando a Peppa Procura una puerta Carlitos, es la Play, ¿no? A ver La Play Vamos, vení, Carlito, vení Uno, gente Acá Carlito compró la Play 5 A ver la Play ¡Bubo! Esto no es una Play 5 ¿Qué es? Una Play 2 Y una Play 3 Junta, Bubo Esto no es una Play 5 ¡Ah! ¡Pará! ¡Ah!